Bueno y en esta oportunidad nos complace recibir al doctor de Nuestro Jardín, Osmani Navarro que está con nosotros, un besito, gracias por venir, porque se fue el verano, llegó el otoño y con él las plantas tienen otro tipo de cuido y también son otras plantas. Por supuesto, son las plantas anuales, David. Bueno, pero yo te invito a que nos vamos a Nuestro Jardín, porque nosotros queremos hablar de esto tan importante para toda la gente que le encanta todo lo que tiene que ver con plantas, así que acompáñame, Osmani, porque tenemos plantas de todo tipo, anuales, ¿no? Sí, anuales, todas son anuales, todas estas plantas son las que dan el colorido. El color y cómo nos encanta a nosotros tener un jardín con muchísimo color. Que todo sea bello, tú sabes, que todo esté maravilloso y que todo luzca como que algo es impactante, los colores de las plantas. Y para que eso pase tenemos que tener un excelente cuido y bueno, acá está Greste y también Rafael que nos están esperando acá, que sin duda alguna hay que cuidar nuestras plantas. Exacto. Bueno, simple y llanamente traje estos zampos, Gaby. Hay variedades de colores, los cuales se usan en todas las casas con el objetivo de embellecer y adornar nuestros jardines. Estas plantas duran este tiempo nada más, el tiempo de invierno. Requieren un cuidado especial porque necesitan un poquito de más agua, necesitan tener fungicidas, insecticidas y fertilizantes, muy importantes para que se mantengan florecidas todo este tiempo de invierno. Otoño. Bueno, pero en este, aquí tenemos plantitas que nos encanta tener los colores, pero ¿qué hay de los árboles, Rafael? Yo sé que tú eres arbolista y conoces exactamente, estás especificado en esa área. Sí, bueno, en los árboles es un poco diferente. Cuando tú decides plantar un árbol en tu casa, pues tienes que pensar en el futuro. Primero, primeramente todo empieza en el lugar donde lo instalas. La instalación del árbol es sumamente importante porque tienes que considerar que en el futuro el árbol va a crecer y puedes estar obstruyendo con la estructura de la casa, que es algo que te va a interesar mucho. Lo próximo sería la manera que lo puedas, y principalmente digo yo, mi consejo, es contratar la compañía y las personas correctas, darse cuenta que tienen sus credenciales correctas, sobre todo seguro y la experiencia correcta para atender a una parte bien grande de su casa que le va a embellecer y a dar valor a su propiedad. Y sin duda alguna, la naturaleza nos da vida, nos da ese ánimo, no, Manny. Todo, pues claro. Vale destacar que la empresa ya tiene como 15 años aproximadamente, Saúl de Florida, y se han encargado de tener estas plantas en muchas de nuestras viviendas súper lindas y saludables. Exacto. Entonces, el punto adjetivo, para resumen, para todos nuestros queridos televidentes, ¿qué hay que hacer con las plantas en este año? Muy importante elegir las plantas de acuerdo a la luz solar, de acuerdo al área donde se van a instalar, que te reciban agua apropiadamente y el cuidado de ellas. Y el cuidado necesario, y también gente especializada que también puede tenderle la mano con estos químicos que son súper importantes también colocarle. Así que esto es nuestro segmento, porque sin duda tenemos que dar ese colorcito en este otoño y estas plantas son anuales, ¿cierto? Anuales. Son anuales. Así que esta información, con cariño, para todos ustedes. Muchísimas gracias, Grebeth, muchísimas gracias, Rafael y mi querido, Manny, el doctor de nuestro jardín. Nosotros continuamos con más de estudios, muchachos.